En esta medida, es de esta forma, es en tela manta en 100% algodón. Le agregamos un poquito lo de que es nuestro bordado. Ya le ponemos este doble y ya empezamos a lo que es coserle. Tiene su chiste también. Es la tira que está justo en el cubrebocas. Eso es lo que yo me dedico. Lo de la cuarentena y todo eso, nos quedamos sin trabajo. Y por eso inventamos, por lo de los cubrebocas y todo eso. Pero hasta ahorita apenas se van a empezar a vender. Ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada. Y pues lo que necesitamos es vender. Y entonces por eso se nos ocurrió inventar nuestros cubrebocas para vender. Y a ver si las personas que nos ven, nos compren. No sabíamos ni cómo lo calamos, lo lavamos. Le echa cloro y no pasa nada. Pues sí es mucho durable esto que es desechable. Estos son las flores del campo y esta pues nosotros le llamamos palma, un bordado de palma. Y esto que son los gallos que nosotros tenemos en casa. Tendidos en la mesa una veintena de cubrebocas bordados a mano y su típica muñeca donchu con tapabocas tejido. También le hicimos su cubrebocas como a la gente de aquí. Nosotros hacemos muñecas, pero pues digo, si el negocio ya se cerró, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y vimos que nuestro municipio, todo andaba con cubrebocas. Y le dije yo a mis compañeras, le digo, ¿por qué no nos ingeniamos a hacer cubrebocas que sea lavable? Con arte se lanzaron al rescate del oficio y forma de vida de esta localidad, San Ildefonso de Mealco, Querétaro, que depende estrictamente de la artesanía y un poco del campo. Como todos están encerrados en sus casas, pues no vienen a comprar, no salen. Pues aquí estamos y por eso surgió la idea de ahora hacer este cubrebocas, pues para que mínimo entre un poquito a nuestras casas y pues ayudarnos y mantenernos a flote. Logramos tener detectados que puede ser hasta 10 mil personas, que son las que colaboran, las que participan en el tema de la artesanía. Y hoy pues obviamente se ha venido afectado en todas estas familias. En los estantes de su vitrina, las Don Chus y Leles, que dejaron a medio acabar, en vez han usado el hilo y las tiras, que trabajaron por más de tres meses esperando al turismo de Semana Santa, que no llegó, para confeccionar el nuevo cubrebocas. Aquí tenemos este nuestro trabajo. La ventaja que tenemos nosotros es que no se nos echa a perder. Y entonces pues ahorita con la idea de cubrebocas estamos utilizándolos. Que nos piden dos, que nos piden tres, personas de municipio también nos piden, hoy nos pidieron cuatro. Sus manos y corazón decidieron no parar, ni derrotarse a pesar de la adversidad de la pandemia. Que se pase muy pronto y que vuelva a la normalidad. Se me parte el alma al verla, ella sufriendo, que no tienen para pagar su alma, si no está afectando. En otro taller más pequeño, también puras mujeres. María, su madre Marcelina y su cuñada aún no venden ni uno de los nuevos cubrebocas silvanados. ¿Cubrebocas también? ¿De niña o de Don Chus? De niño. De niño, de bebé. Este es de bebé. Ay, qué bárbara. Este ya es para un niño más grandecito, de ocho, nueve años. Y estos son de adulto. ¿Cuánto tiempo tienen que no has ganado un peso? Pues ya que es como un mes y medio. De lo que estamos viviendo es del apoyo que, pues las despensas. Dicen que viene cloro, viene un jabón. Esta, aceite, pata, maniqueta, sopa. Porque todos nuestros ahorros que teníamos para inventir un poquito más de material, se nos acabó en un mes. Aquí sí llegaron estas cajitas del municipio, que aunque precarias, son un alivio. No viene azúcar, no viene huevos, cosas que le faltan, ya lo compramos. Y aquí como hay nopalitos y hay luego a veces quelites, otras cosas, pues... ¿Con lo del campo? Con lo del campo ya nos ayudamos un poquito más. Por ello, como José, Laura, Maura y María de la Luz, se aventuraron en esta elaboración de cubrebocas. No, y he estado mandando muestras y ahorita me pidieron 10 nada más, pero pues espero que nos pidan más. Se lleva una cubrebocas, no estás llevando solo, simple para tapar la boca, sino es algo de nosotros, algo parte de nosotros, de la cultura y de la raíz, de todo. De todo va un poco de cariño, de un pedazo de corazón de nosotros, porque la hacemos con mucho cariño. Amor con amor se paga y su arte y artesanía con pesos contantes y sonantes. Hagamos lo posible. Y yo me voy a sentir más alegre de saber que cuando me pongo este cubrebocas, voy con el orgullo de los artesanos de mi país y apoyando la artesanía, lo mexicano, y creando un sustento para ustedes en este tiempo de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!